Título. El asombroso viaje de una tortuga marina. Cada año, en una pequeña playa escondida entre arenas cálidas y olas tranquilas, ocurre un milagro de la naturaleza. Miles de tortugas marinas nacen con un propósito único, sobrevivir y regresar algún día al lugar donde comenzó su historia. Esta es la vida de una de ellas. Una pequeña tortuga que emprenderá un viaje lleno de retos, peligros y belleza indescriptible. Nuestra protagonista rompe el cascarón bajo la luz de las estrellas. Desde el primer instante, su vida está en riesgo. Guiada por el brillo del horizonte, lucha contra la arena y se dirige al mar. Pero no está sola. Decenas de depredadores acechan, cangrejos, aves y otros animales que hacen de este primer trayecto un desafío mortal. Solo una de cada mil tortugas llegará a la adultez. Al entrar al océano, una nueva etapa comienza. La pequeña tortuga, ahora nadando con todas sus fuerzas, es llevada por las corrientes marinas hacia mar abierto. Aquí comienza lo que los científicos llaman la etapa perdida. Un periodo de años en el que las tortugas jóvenes desaparecen en el vasto océano. Durante este tiempo, la tortuga se alimenta de pequeñas medusas y aprende a navegar las corrientes. Estas corrientes no solo son su transporte, sino también un refugio, donde las algas flotantes le ofrecen comida y protección. Pero los peligros nunca están lejos. Depredadores como tiburones y peces grandes la acechan constantemente. A medida que crece, enfrenta una amenaza cada vez mayor. Los residuos humanos. Redes de pesca abandonadas y plásticos flotantes se convierten en trampas mortales. La supervivencia de nuestra tortuga depende de su instinto y de un poco de suerte. Los años pasan y nuestra tortuga alcanza la madurez. Ahora mide cerca de un metro y ha recorrido miles de kilómetros. Su instinto la llama de regreso al lugar donde nació. Aunque nunca antes ha vuelto, sabe exactamente hacia dónde ir. Este viaje es su mayor desafío. Las tormentas marinas, los depredadores y la creciente contaminación ponen a prueba su resistencia. Sin embargo, avanza con determinación, impulsada por el mismo instinto que la llevó al mar al nacer. Después de semanas de viaje, regresa a la playa donde todo comenzó. Ahora, como adulta, está lista para cumplir su propósito final. Continuar el ciclo de la vida. Con cada huevo que deposita, asegura la continuidad de su especie. Su viaje ha sido extraordinario, pero no es el final. Cuando las nuevas crías nazcan, comenzarán su propia odisea, enfrentando los mismos desafíos que nuestra valiente tortuga superó. Este es el asombroso viaje de una tortuga marina. Un testimonio de resiliencia, instinto y la magia de la naturaleza. Aunque frágiles, ellas nos enseñan que cada esfuerzo, cada lucha, tiene un propósito que trasciende el tiempo. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!